Con una cuchara, solamente con una cuchara, vas a poder conseguir solución a tus problemas de dinero, a tus problemas de amor, a tus problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de lo que quieras. Simplemente usando una cuchara. Sí, estamos hablando de algo científico, estamos hablando de la inacogia. La inacogia es el estado que existe entre el momento que nos empezamos a dormir y nos quedamos dormidos. Ese estado es muy importante para conseguir respuesta a aquello que tú estás deseando. Necesitas más dinero, no tienes dinero suficiente. Necesitas acomodar, arreglar tu relación de pareja. Necesitas solucionar un problema de salud, curarte. Necesitas un nuevo trabajo, quieres hacer un viaje y no sabes cómo hacerlo. A través de la inacogia y la ayuda de una cuchara, vas a lograr conseguir el camino para obtener todo eso. Esto lo usaban grandes sabios de la humanidad, tales como Da Vinci, Tesla. Franklin, muchos sabios. Alguien Einstein usaba también la cuchara para tener las ideas, para que le viniera la iluminación. Pues a ti también te puede llegar la iluminación y lo vas a aprender acá en este video. Te lo voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Y así, cuando necesites saber qué camino tomar para solucionar algo en tu vida, pues simplemente con una cuchara lo vas a lograr. ¿Cómo es esto y por qué sucede esto? Bueno, la situación es la siguiente. Esa etapa que hay entre el momento que te empiezas a dormir y te quedas dormido, y seguro lo vives todas las noches o todas las mañanas en el momento que te vayas a dormir, depende de tu horario de trabajo, empiezan a llegar escenas diferentes a ti, a tu mente, escenas que a ti te parece que no tienen ninguna relación una con otra, y empiezan como un juego de Tetris, empiezan a acomodarse, empiezan a encajar una con otra hasta que se da una escena total. En ese momento te pierdes, ya te vas, pierdes las luces, por decirlo así, te quedas dormido. Por lo tanto, ahí te pudo haber llegado una información para alguna situación de tu vida, pero no lo sabes. Pero ahora vamos a provocar que esa información llegue, que esa información verdaderamente se dé en tu vida y que verdaderamente la obtengas para que la puedas interpretar y puedas solucionar lo que quieres solucionar. Conseguir respuesta a tu problema de dinero, a tu problema de familiares, a tu problema de relaciones, a tu problema de salud, a tu problema de trabajo, a lo que quieras, a todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que necesitas para hacer esto? Necesitas una cuchara metálica, una cuchara metálica. Te recomiendo también que consigues una tapa, una tapa de olla, una tapa de olla más o menos, una tapita así, una tapa así, con eso es suficiente. Un cuaderno y un lápiz. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer esto. Te vas a ir a tu habitación a dormir y antes de dormir vas a agarrar tu cuaderno y tu lápiz y vas a anotar lo siguiente. Vas a anotar una pregunta. Vas a anotar una pregunta relacionada con aquello que quieres obtener respuesta. Pero tiene que ser una pregunta clara, tiene que ser una pregunta detallada, una pregunta verdaderamente bien dirigida para obtener una respuesta clara, también lo más clara posible. Recuerda que las respuestas siempre van a llegar un poquito así como solapadas y tú vas a tener que interpretar. Pero mientras más clara sea tu pregunta, más oportunidades tienes de que esa interpretación sea positiva y logres el objetivo que estás buscando, que es obtener una respuesta para solucionar aquello que quieres en dinero, en amor, en salud o en lo que sea. Entonces, te planteas una pregunta. Una pregunta sobre el dinero podría ser, ¿cómo gano más dinero cada mes? Ejemplo, una pregunta sobre el trabajo podría ser, ¿cómo mejoro mi trabajo? ¿Cómo gano más dinero en mi trabajo? ¿Cómo consigo un mejor trabajo? ¿O dónde puedo conseguir un mejor trabajo? Cualquiera de esas preguntas es válida. En relación a tu salud, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mejorar mis problemas de hígado, mis problemas de dolores de cabeza o mis problemas de úlcera? Esa puede ser una pregunta de relación en salud. En relación a las relaciones, valga la redundancia, ¿cómo mejoro mi relación de pareja? ¿Cómo mejoro la situación con mi padre y con mi madre? ¿Cómo mejoro la situación con mis hijos? ¿Cómo mejoro las relaciones con mis hermanos? ¿Cómo mejoro las relaciones con mi amigo o mi amiga? En fin, dependiendo de lo que tú quieras, pues por ahí vas diseñando una pregunta. Esa pregunta es importante que te la sepas en memoria, la tengas bien clarita y con los detalles completos, por favor. Con mi amigo fulanito, con mi papá, con mi mamá, que eso está claro que no es tu papá y tu mamá. Con mi hermano fulanito, con mi pareja fulanita. O sea, que quede bien claro en tu pregunta a quién nos estamos refiriendo. Pero igual con la enfermedad, ya te dije úlcera, dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas con la pierna, artritis, reuma, lo que tengamos. ¿Ok? Entonces, todo bien explicadito y bien específico en tu pregunta. Eso es muy importante para tener una respuesta que verdaderamente no sea útil. ¿Listo? Esta pregunta vamos a agarrar y nos vamos a acostar. Vamos a poner el cuaderno y el lápiz al lado de nuestra cama, en la mesa de noche, en el velador, en una silla, en el piso, donde tú quieras. Haz lo mismo. Vas a agarrar la tapa de la olla que te dije, la vas a poner en el piso a la altura más o menos de tus brazos. ¿Ok? En la altura donde tú pones tus brazos cuando vas a dormir. Hazlo así, eso es importante. Y te vas a acostar a dormir con la cuchara en la mano. Con la cuchara en la mano, así, agarradita, la cuchara en la mano como la tienes acá. ¿Ok? Te vas a acostar a dormir con la cuchara en la mano y vas a empezar a repetir la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo mejoro mi relación de pareja? ¿Cómo mejoro mi relación de pareja? Cierras tus ojos y empiezas a repetir. ¿Cómo mejoro mi relación de pareja? ¿Cómo mejoro mi relación de pareja? Mientras estás haciendo ese proceso, que empiezas a repetir esa pregunta, van a venir escenas a tu cabeza. Vamos a poner en este mismo ejemplo, ¿cómo mejoro mi relación de pareja? Vas a ver a tu pareja feliz o lindo flores. Y vas a ver, de repente, te vas a ver a ti gritándole. Entonces ya tienes dos informaciones importantes que las estás viendo y no encaja. Las flores, gritos, no encajan, pero al final van a encajar una escena. Y eso es lo importante, que tengas todas esas escenas claras. Te empiezas a dormir y ¿qué va a pasar? Que cuando quedes dormido, vas a abrir la mano y la cuchara va a caer. ¿Ok? Porque la vas a tener siempre afuera. La vas a tener afuera. Y la cuchara, pues simplemente tú vas a abrir la mano y va a caer. Cuando caiga la cuchara, va a golpear. En la tapa de olla que tienes allí y va a hacer un ruido que te va a despertar. Te va a devolver, te va a traer de nuevo para acá. O sea, pues eso es lo importante. Ese es el secreto que estamos jugando con la cuchara. ¿Para qué hacemos eso? Para no olvidarnos aquellas escenas que teníamos. Porque si nos dormimos, nos terminamos durmiendo, simplemente el otro día en la mañana no nos acordamos para nada de esas escenas que vimos. Como son escenas de nuestro pensamiento, no son sueños, son escenas que nos están viniendo, puedes asumirle que son mensajes que te están viniendo de cualquier lugar. Tú asumes quién te lo está mandando. Da exactamente lo mismo. Pues esas escenas, en ese momento, agarras tu lápiz papel y las anotas. No las juzgues, no las enjuicies, no les pongas nada en especial. Tú anota todo lo que te venga a la mente que fueron las escenas que tuviste mientras te ibas durmiendo. Anota todo. Cualquier cosa que anotes puede ser útil para la respuesta que estás buscando. Yo te di ahorita unos ejemplos de tú gritándole a la pareja o de la pareja oliendo flores. Todo es válido. No importa si trata sobre la pareja o no trata. Todo lo que veas en ese momento es válido. Esto listo, ¿qué vas a hacer? Pones tu cuaderno atrás allí, no lo juzgues, no te pongas a pensar en ello, olvídalo. Y te vuelves a dormir repitiendo otra vez la pregunta. Duérmete repitiendo la pregunta, repites la pregunta, repites la pregunta, repites la pregunta, hasta que te quedes dormido. Pero el otro día en la mañana, inmediatamente que te despiertes, trata de recordar que soñaste, porque también vamos a buscar una respuesta dentro del sueño. Recuerda que los sueños son mensajes. Son mensajes que nos están viniendo de donde tú quieras, los ángeles, Dios, el ser superior, la fuente creadora, tu otro yo, de donde tú quieras, a quien quieras tú ponerle el origen de los mensajes que estás recibiendo. Entonces, en la mañana en lo que te despiertas, recuerda que es lo que estabas soñando y lo anotas también. Si no lo recuerdas, no te preocupes, más importante es el proceso que hiciste antes de dormirte, ¿ok? Y ya está dormiendo y ya cuando cayó la cuchara. Pero si lo recuerdas, pues mucho mejor te va a apoyar mucho más y te va a poder descifrar mucho mejor lo que necesitas tener como respuesta. ¿Ok? Lo anotas todo. Después, ¿qué haces? Antes, te invito a que formes parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Si no eres parte todavía, te invito a que formes parte de este grupo tan enorme, esta comunidad tan enorme, de más de millón y medio de personas en todas las redes sociales, para que empieces a cambiar tu vida, como lo dicen muchas personas en los comentarios en las diferentes redes sociales. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas y cambiar tu vida? Suscríbete, clica en la campanita y la palabrita todo. Si estás en Instagram, estás en TikTok o estás en Facebook, también suscríbete y ya eres parte de la comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Listo esto, ¿qué vas a hacer con eso que tienes anotado en el cuaderno? Vas a buscar interpretarlo. Yo no te lo puedo interpretar porque no conozco tu contexto, no sé qué es tu vida, no conozco qué te rodea, no conozco tus emociones, no conozco tus bloqueos, no conozco nada. Por lo tanto, yo no te puedo dar una interpretación. Pero tú sí lo puedes hacer, te lo aseguro. Si le pones un poquito de dedicación y concentración a lo que tienes anotado allí, vas a conseguir la respuesta. Pero ponle tú que la respuesta no la tengas inmediatamente porque esa noche no te vino una respuesta bien clara. Tú lees lo que está allí y dices, bueno, es que no sé, todavía no logro captar qué me quiere decir. Pues simple y llanamente, hazlo en la noche siguiente. Y a las dos o tres noches, ya a la tercera noche, con todo lo que has anotado, a la tercera mañana o a la cuarta mañana, ya vas a conocer exactamente cuál es el camino que debes tomar. ¿Qué es exactamente lo que tienes que hacer? Ahí va a estar la respuesta. Tú simplemente lees, interpreta y vas a ver cómo tienes una respuesta que te va a encaminar a ganar más dinero, a mejorar tu trabajo, a mejorar tus relaciones de pareja con los padres, con los hermanos, con los hijos, con los amigos, a mejorar tu salud en cualquier tipo de enfermedad, a lograr ese viaje que querías hacer y no sabes cómo hacerlo. Pero, en fin, a tener respuesta para lograr aquello que deseas obtener. Por eso con una cuchara te puede ayudar muchísimo a hacer realidad tu deseo. Y tú te estás ayudando en el momento que te interrumpe el sueño para que tú recuerdes esa respuesta que estabas buscando. Grandes genios, ya te lo dije, grandes genios lo utilizaron, Einstein, Tesla, Franklin, porque tú no lo puedes usar, tú también lo puedes usar para obtener grandes iluminaciones como ellos tuvieron. Ahora escribo un comentario como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad. Me despierto con las respuestas que necesito, me despierto con las respuestas que necesito. Una cuchara, tus respuestas, las que necesitas, necesitas esas respuestas, pues empieza a programarte de esa manera para que eso suceda y tu mente trabaje también para ello. Dale un dedito arriba, un me gusta a este video, comparte este video, páralo aquí, devuélvete, aprende todo el proceso, repásalo dos o tres veces de tal manera que no te equivoques en algo y después no te funcione, ¿vale? Y cuando vuelvas acá, cliquea con la puntita del dedo, si estás en un móvil celular, con la punta del mouse, si estás en una computadora, sobre este video que está saliendo para que vayas a aprender mucho más para tu desarrollo personal, tu crecimiento espiritual y tus sueños se hagan realidad. Amigo y amiga próspera. Un abrazo de prosperidad.